Un saludo muy especial para mi compa Pancho, mi compañero Pancho Cisneros, de Bajosextero de los Halcones del Norte, y también a Tony, el rarillo, el que le hace el charanillo, a Bernardo, que está al lado mío, y pues en esta canción va dedicada especialmente para Lucía Montelongo, ¿sabe que la quiero mucho? Esta dice más o menos así. Tú sabes cuánto te querías, te lo demostré, me viste llorar cuando terminamos. Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí, yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí. Te juro, mi vida, que me sorprendiste con tu decisión, juntos con el tiempo creo que merecía una explicación. No te olvides, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir. No me pongo nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvides y en el proceso estoy, yo no es importante si no lograste lo que soy. Seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más, yo te juro de ti, quiere decirme. Para ti, para mí yo no te rompo, para que sepa que la amo mucho. Con mi dos, con mi dos. ¡Chuggy! ¿Qué es el estado de la hora? ¿Qué es el estado de la hora? ¿Qué es el estado de la hora? ¿Qué es el estado de la hora?